¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Amigos, hoy nos vamos a reír de los fanboys de Sony y es que cuando escuchen esta noticia se van a poner a llorar como unos bebés ¡Boo! Y es que resulta que ya está confirmado, ¿vale? Que uno de los exclusivos de PS4 lo van a poder jugar los usuarios de Xbox One y es el No Man's Sky y encima, lo mejor de todo es que esta versión, ¿vale? Sobre todo la versión para la One X va a ser la mejor versión mejorada de todas podremos disfrutarlo a 4K reales y madre mía, impresionante, amigos impresionante y encima, todas las actualizaciones que han sacado hasta ahora de No Man's Sky en PS4 saldrán con el juego para la One ¡Boo! Madre mía, me gustaría ver la cara ahora mismo de los fanboys de Sony escuchando esta noticia, en serio ¡Ja, ja, ja! Ya, es que ya Sony y PS4 se van a la puta mierda porque se quedan sin exclusivos recordemos primero fue el Crash Bandicoot y Saint Triloche que ya no lo tienen en exclusivo luego fue el Hey Bride que ya tampoco lo tienen en exclusivo porque también va a salir el One y ahora el No Man's Sky también va a salir para la Xbox One ¡Ja, ja, ja, ja! pobre fanboys de Sony, en serio madre mía, como tienen que estar, en serio tienen que estar ahí en su casa ¿Cómo, cómo? ¿El No Man's Sky va a salir también para la One? ¡Ja, ja, ja! y seguro que están ahí llorando, en serio pobre, hostia, pobrecitos, en serio me dan lástima me dan lástima ¿qué será lo próximo? ¿ver el God of War en Xbox One? ¡Bo! ¡Ja, ja, ja, ja! madre mía, en serio ¿ahora qué vais a decir, fanboys de Sony? ¿qué vais a decir en esta noticia? ¿qué me vais a dejar en los comentarios? ¿que el No Man's Sky es una mierda? ¡Ja, ja, 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 ja! ahora que no lo tenéis en exclusivo seguramente el juego será una puta mierda ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo me río, en serio! ¡Cómo me río! y encima es que la versión de No Man's Sky para la One será la mejor versión, en serio a 4K reales hostia, con HDR impresionante, en serio impresionante, amigos ¡Ja, ja, ja, ja! madre mía, ya, sinceramente hostia, después de esta noticia ya tengo claramente que o sea, que la consola que tienes que comprar a día de hoy es la One, en serio porque PS4 o sea, realmente molaba por la única razón que molaba tener era una PS4 era por sus juegos exclusivos pero es que, amigos cada vez PS4 tiene menos juegos exclusivos todos se marchan para la One ¡Boom! ¡Ja, ja, 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 ja! y luego se quejaban los fanboys de Sony de que la One no tenía exclusivos ¡Ja, ja, ja! sí, la PS4 ya prácticamente no tiene ningún exclusivo todos se van para la One ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo me río, en serio! ¡Buah! hostia, hostia cuando he visto la noticia es que, sinceramente cuando he visto la noticia pensaba que era sinceramente, ¿eh? pensaba que era una puta broma Digo, no puede ser, no puede ser que Nomás Sky también vaya a salir para la Xbox One Pero amigos, es de verdad, no es ninguna puta broma, es en serio El juego saldrá para este año, para verano, en serio Es que es brutal, en serio Qué fuerte, la verdad es que esto no me lo esperaba, en serio, no me lo esperaba No queríais juegos buenos para la One, pues ahí tenéis Un juego exclusivo menos de PS4 que se marcha para la One, en serio Ya, en serio, como en este E3 anuncian que el Gozo War también sale para la One Me parto la polla, en serio Y bueno, qué os parece la noticia, si os ha gustado Sobre todo a los fanboys de Sony no les habrá gustado, por eso me dejarán dislike Pero a los usuarios de One seguramente que sí les haya gustado la noticia Y me dejarán un like, así que Lo de siempre, qué dicen los fanboys de Sony al tete Hater, 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 adiós Hater, 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 hater